La mesa de politólogos en esta ocasión, una mesa integrada por Fernanda Boydí. Buen día. Buenos días. Daniel Buquet, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día para todos. Jaime Jafé. Hola, buenos días. Y el debutante, entre comillas, la voz que hasta ahora no habíamos escuchado en estas mesas en perspectiva, Federico Irasabal. ¿Qué tal, Federico? Buen día, Emiliano. Gracias por la invitación. Rápidos algunos datos para ubicarlo frente a la audiencia. Es sociólogo, tiene 40 años, es consultor en comunicación política, docente en la Universidad Católica del Uruguay. Y por otro lado, secretario general de la AUSIP, la Asociación Uruguaya de Ciencia Política. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a ver cómo te tratan tus colegas, tus amigos. El primero de los temas que quiero charlar con ustedes hoy es, ¿cómo está manejando el gobierno la conflictividad social, sindical? ¿Gremial que se ha disparado a raíz del proyecto de ley de presupuesto? Según el Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica, el mes de agosto marcó un récord en cuanto a conflictividad desde que se realiza ese estudio. Sin embargo, en ese registro no aparece lo que ocurrió en septiembre, cuando las movilizaciones se intensificaron todavía más, sobre todo a nivel de la educación pública, a raíz de lo que había ocurrido a fines de agosto, cuando el 24 de agosto el Poder Ejecutivo declaró esenciales los servicios en ese sector. Ojo, de todos modos, los sindicatos de la educación pública no son los únicos que reclaman y que llevan a cabo acciones, exigiendo mejoras en el proyecto de presupuesto. En las últimas semanas también hemos visto a gremios de la salud, bueno, instituciones de la comunidad científica y hasta a los cineastas, quienes se desempeñan en el medio audiovisual, realizando sus propias manifestaciones. ¿Cómo han visto al Poder Ejecutivo entonces? ¿Quién empieza? La dama. Fernanda, en primer lugar. Bueno, me parece que lo hemos visto en diversas tonalidades. En algún momento, aguantando un poco la atacada, cabía esperar, lo hemos discutido en estas mesas más de una vez, cabía esperar niveles altos de conflictividad porque estamos en año de presupuesto. Cabía esperar tal vez un poco más de paciencia porque es el primer año del gobierno de Vázquez, pero de eso no hemos visto nada. Y lo que sí me parece es que se ha vuelto un poco más proactiva la comunicación desde el gobierno para frenar, en algún sentido, el mensaje que manda esta conflictividad. En concreto, me parece que está dando también, o está empezando a dar la batalla mediática, no solo la batalla en la negociación mano a mano. ¿Qué ejemplos manejarías en ese sentido? Y el más concreto me parece que es la conferencia de ayer, ¿no? La policía diciendo, bueno, miren, hasta acá llegamos, ¿sí? Lo que sucedió no es lo que se acusa en los medios. Las denuncias que ha habido en contra de la actuación policial, en concreto respecto al desalojo de la ocupación del COICEN, ha sido solo mediática. Nosotros vamos por más y vamos a hacer la denuncia penal y al mismo tiempo vamos a mostrar que actuamos de modo correcto, ¿sí? Y se entregaron a los medios no solo un resumen de los videos, sino el crudo. Entonces, me parece que el gobierno encontró el momento de poner un parate y empezar a ser proactivo en esta erosión, si se quiere, que ha recibido en el marco de la conflictividad. El gobierno en realidad arrancó en un contexto muy difícil porque, a diferencia de los anteriores, tiene un contexto económico fiscal que no es muy amigable y entonces tiene poco margen. Esto funcionó como un mensaje que de alguna manera incentivó la preocupación de los sectores que están atrás de su parte del presupuesto. Ese contexto, además, se lo recuerdan permanentemente analistas económicos, dirigentes de la oposición. Les dicen, ojo, el país está inmerso en un mundo y en una región entreverados en cuanto a su situación económica. Incluso le critican a los candidatos, a los que entonces eran candidatos del oficialismo, que en la última campaña electoral dieron un panorama un poco edulcorado. Y entonces le están exigiendo más prudencia todavía de la que el gobierno anuncia. Aparentemente manifiesta. Fíjate que eso es un ingrediente clave en el contexto, efectivamente, si vamos a hablar de la enseñanza, que es uno de los ámbitos gremiales más movilizados, a un presidente que llegó a ocupar el cargo prometiendo asignar el 6% del PIB al sector educación. Cuestión que justamente en parte es contradictoria con estas condiciones. Y además yo creo que este otro ingrediente, a mí ese dato de la medición de la conflictividad, me resulta particularmente interesante. Después de 10 años de gobiernos que han mejorado prácticamente todos los indicadores que tienen que ver con las reivindicaciones de los sectores laborales y gremiales, tenés el más alto nivel de conflictividad desde que inventaron el índice. No, que tiene 20 años este índice, o sea, no es que lo inventaron hace 5 años. Este índice, este récord incluye gobiernos de los partidos tradicionales. Lo cual es peculiar, o sea, en ese contexto también ha ocurrido un fenómeno que incluye que por lo menos dentro de algunos sindicatos, los sectores más activos que lideran estas movilizaciones son los más radicales, o bien los más radicales dentro del Frente Amplio, o de hecho incluso izquierdistas que no están en el Frente Amplio, que están a la izquierda del Frente Amplio. Todo esto yo creo que le pintó un panorama muy difícil al gobierno y tengo la sensación de que no ha sabido del todo cómo enfrentar la situación, porque ha sido errático, ¿no? Lo dejo por acá porque... Y quizás el carácter errático de la respuesta tiene que ver con un dato que supongo los sindicatos o varios de los sindicatos que están en esta puja han tomado en cuenta. ¿Cuál? Que este Tabaré Vázquez no es el primer Tabaré Vázquez, ¿no? Que este gobierno de Frente Amplio no es igual que el primero. ¿En qué sentido? Que es un gobierno que está como dividido, que el oficialismo está dividido y que dentro del propio oficialismo muchos de esos gremios tienen quienes los apoyan o quienes están cerca de los reclamos más fuertes, ¿no? Sí, yo creo que ese dato que tú introducís, Emiliano, completa justamente el panorama de un contexto bien diferente al de hace 10 años, al de Vázquez 1, y en cierto modo también diferente al de momento en el cual tuvo que discutir la cuestión presupuestal la administración anterior encabezada por José Mujica. Es como decía Daniel, un panorama económico diferente, perspectivas son más bien, llaman a la cautela. Es también, como tú decís, un presidente de la República que tiene un poder político efectivo diferente. Digamos, ya no tiene la fortaleza, institucionalmente es lo mismo porque nada ha cambiado desde ese punto de vista en las reglas de juego, pero ha emergido otro liderazgo que es mucho más potente que hace 10 años, que es el de José Mujica, que tiene la porción mayor dentro de la bancada oficialista. En fin, hay una serie de factores que permiten rápidamente llegar a la conclusión de que Vázquez no tiene la misma capacidad de disciplinamiento de la bancada parlamentaria que el que tenía hace 10 años. Súmese a esto, no solo, Daniel, que hay sectores dentro del sindicalismo, sectores radicales que tienen una, digamos, otra presencia, sino que el propio sindicalismo está fortalecido, es mucho más fuerte que lo que era en el año 2005, porque estos han sido años de expansión de la tasa de sindicalización, años de fortalecimiento de la capacidad de los sindicatos para hacer oír su voz y presionar sobre el rumbo de las políticas públicas. Yo creo que todo esto configura un panorama distinto que obviamente reclama de parte del gobierno como quien tiene que enfrentar esta situación un reacomodo de su política de relacionamiento. Y creo que ahí es donde estamos viendo eso, un ajuste que todavía no termina de consolidarse sobre cómo lidiar con esta nueva situación. Y completamos esta primera ronda con Federico, que hasta ahora no habló. Bien. Yo vi al comienzo, en realidad, una pérdida de algún signo que caracterizó a Vázquez siempre desde su manejo de lo institucional, que ha sido la cautela y el estar como a veces despegado de algunos conflictos, como desmarcarse de algunos conflictos. Se perdió esa cautela en el momento del decreto de la esencialidad en el conflicto de la educación. Y ahora volvemos, un poco remarcando la idea de Fernanda del ciclo, volvemos a un Vázquez retraído nuevamente a la aparición de los ministros, en algunos casos, como voceros del conflicto, como principales voceros a nivel del conflicto. Y hay como una especie ahora de acomodamiento de los cuadros en esta nueva instancia. Se vio un conflicto de alta intensidad en el inicio y el gobierno ahora está como devolviendo el golpe a partir, como bien decía también Fernanda, de la exhibición de estas imágenes de lo que fue la supuesta represión en el desalojo de la sede del Codicén. Ahora, también se ven señales de una cierta llamada a Vázquez a cierta reflexión, a la acción. El otro día la senadora Topolansky, de alguna manera, convocando una especie de encuentro en la estancia presidencial de Anchorena, es decir, marcándole permanentemente la cancha, ¿no?, a la administración o a la gestión de Vázquez. Estás aludiendo a lo que dijo la senadora Topolansky en La República ayer. Exacto. Dijo, tengo una idea redondita. Le propongo a Tabaré, a través de esta entrevista, que invite a la bancada a una reunión que puede ser en Anchorena o en Suárez con una agenda de temas a discutir. Luego confraternizamos despidiendo el año y más tarde salimos fortalecidos para el segundo año del gobierno. ¿Qué tal?, terminaba preguntando. ¿Quieres despedir el año muy temprano? Mucho temprano. Estamos ingresando la misma vez. Se ve que hay muchas despedidas después. Seguro, tiene la agenda llena para diciembre y entonces va a ir agendando reuniones antes. ¿Qué viste tú en esa propuesta? Yo creo que su llamado al orden, ¿no? Incluso Topolansky fue bastante más explícita que esto que vos lees ahí y de alguna manera volvió sobre el tema de la designación de Nino Boa y la designación de María Julia Muñoz en cierta forma a cuestionar la idoneidad de estas dos figuras para manejar las carteras. Sobre todo a raíz de los conflictos que han aparecido en el gobierno, digamos, a nivel de relaciones internacionales, por un lado, y más claramente a nivel del conflicto de la educación. Creo que esto también obedece a un rasgo que tiene este gobierno que no tenía el primer, el Vázquez 1, como decía Jaime hoy, que es la presencia de figuras de primera línea a nivel de los ministerios. Me refiero a Cabeza de Lista o a Líderes de Fracción que en el gobierno de Vázquez 1 estaban ocupando los principales ministerios y entonces el diálogo entre Poder Ejecutivo y bancada legislativa estaba intermediado, digamos, por los ministros, que está bien que si bien son miembros también del Poder Ejecutivo, de alguna manera bajaban las directrices de la presidencia con una cierta intermediación y un orden bastante más fuerte y más disciplinado. Ahora, bueno, los soldados ahí en la parte legislativa se desacomodan. Un rasgo fuerte y significativo de la conferencia de ayer, del cierre de la reunión de los ministros, fue la presencia de parlamentarios y parlamentarios muy significativos, ¿no? que esté Alejandro Sánchez... Ah, de la conferencia de presa del Ministerio del Interior. Del Ministerio del Interior, perdón. Que esté Alejandro Sánchez y que esté Macarena Gelman en la reunión donde se presentan las filmaciones del desalojo del Codicen. Bueno, también es una señal fuerte para algunos sectores de este gobierno aparentemente dividido. Es que la batalla se está jugando en más de un frente, ¿no? Y a veces corremos el riesgo incluso como analistas de ver esto como algo unidimensional y si hay algo que no es, es unidimensional, ¿sí? Porque está el... Desde luego, la negociación o el tira y afloje o como quiera llamarse con los sindicatos. Pero está el mensaje que se transmite a la opinión pública y por ese lado me parece que vienen las señales de ayer. La aprobación de Vázquez cayó más de 10 puntos entre junio y agosto según la encuesta de cifra. Pero la aprobación crece casi... La desaprobación crece casi 20. Entonces el saldo cambió mucho y cambió para la negativa. Y a esas señales también se está atento. Y ese aspecto tiene que ver con cuestiones más generales del armado del gobierno como decía Federico o como decía Jaime incluso en términos de cuál es la posición de Vázquez en términos del liderazgo interno del Frente Amplio. Bueno, esa es la tercera dimensión. Pero, ¿qué pasa? Acá hay un factor de enrarecimiento que es que en realidad Vázquez lo apoyaron todos los sectores del Frente Amplio excepto la coalición que apoyó a Constanza Moreira que es minoritaria y que solo tiene una banca en el Senado. Todos los demás llevaron a Vázquez candidato pero las líneas están trazadas dentro del basquismo. Porque en el periodo Mujica como la competencia entre Mujica y Astori fue una competencia pareja y las candidaturas presidenciales demarcaron un poco las líneas de las principales diferencias programáticas del Frente, yo creo que el gobierno operó en el diálogo de esos dos sectores que estaban claramente dibujados. Una coalición interna. Claro, ahora no están dibujados los sectores o no quedaron preconfigurados por la competencia interna. Vázquez parece que no ayudó con la designación del gabinete que ya hablamos de la forma que lo designó porque dejó calientes a algunos de los que lo apoyaron en su candidatura presidencial y entonces a la vuelta de la esquina lo que vemos es que estos sectores que apoyaron la candidatura de Vázquez pero que no quedaron tan conformes con la designación del gabinete tampoco le están dando la mano que le tendrían que dar o la que le hubieran dado si los hubieran contemplado de otro modo y eso ayuda a enrarecir el ambiente entre otras cosas porque los sectores mujiquistas son justamente los sectores del Frente Amplio que tienen más peso dentro de los sindicatos y la situación está de incomodidad Sí, sí, porque cuando hablamos de mujiquistas no solamente estamos hablando del MPP del MPP también estamos hablando del Partido Comunista además de la 7-11 pero bueno la 7-11 es un sector nuevo que no es fácil alinearlo en este esquema pero MPP y Partido Comunista es suficientemente grande y está suficientemente claro su peso tanto dentro de las bases del Frente Amplio porque fíjate que yo que sé líos que no tienen nada que ver con lo sindical pero donde los sindicatos juegan un papel como el tema del TISA condujeron a una resolución negativa del Frente Amplio entre otras cosas por el apoyo de estos sectores dentro de los sectores políticos del Frente y dentro de las bases del Frente y pasa otro tanto dentro de los sindicatos donde los sectores más de izquierda del Frente Amplio o bien se alían a sectores incluso extra Frente Amplista o se ven tironeados por los sectores extra Frente Amplista que si no les van a ganar las asambleas porque ellos se vuelven algo así como oficialistas y no contemplan los intereses de los trabajadores entonces es una situación difícil pero el gobierno no siempre supo qué hacer porque en la esencialidad metió la pata en la esencialidad se metió se puso a todo el mundo en contra hasta la bancada del Frente en cambio estas últimas jugadas en torno a la desocupación del Codicen yo creo que fueron más cuidadosas lo que implica aislar a los sectores más ultras y lograr que el conjunto del Frente Amplismo por lo menos actúe como un bloque frente a las decisiones del gobierno estoy de acuerdo con lo que decía Daniel recién pero tomando el hilo del dato que introducía Fernanda recién respecto a los resultados de la encuesta de cifra que muestran una caída importante de la aprobación a la gestión de Vázquez y al mismo tiempo el aumento de la desaprobación si estos datos se confirman digamos por sucesivos relegramientos en definitiva yo creo que en un esfuerzo de interpretación podríamos decir bueno esto no solo tiene que ver estrictamente con lo que estamos hablando así con el aciertos o desaciertos del gobierno en el manejo o la administración o la gestión de una conflictividad social sindical que es más importante de la que tuvo que enfrentar anteriormente sino que está probablemente muy contaminado por el tema de expectativas económicas como bien sabemos esos estados de opinión pública cuando registran niveles de aprobación o desaprobación de los gobernantes en general suelen estar digamos así contaminados en el sentido de que hay otras variables en este caso de contexto económico o de expectativas económicas que no son estrictamente la que digamos la que estamos nosotros discutiendo ahora que terminan impactando sobre esos niveles o sea sería muy arriesgado y creo yo definitivamente un desacierto imputar esa baja del nivel de aprobación a la gestión del presidente a estrictamente a este tema que estamos discutiendo creo que tiene mucho más que ver con que la gente digamos se ha ido configurando un estado de la opinión pública en el cual se toma conciencia de que las expectativas de crecimiento económico no son las que se esperaban no son las que el gobierno quizás manejaba cuando aún no era gobierno cuando todavía estaba compitiendo por la presidencia y eso es lo que probablemente está influyendo más en esta caída yo recuerdo si un caso contraviniendo un poco lo que manifestaba soy Jaime de una caída importante en la popularidad de Vázquez cuando Vázquez vetó la ley de salud sexual y reproductiva hay una baja bastante importante obviamente no llegando a este nivel que además es un nivel bastante significativo porque marca la aprobación de un número menor del porcentaje del electorado que tuvo Vázquez para salir siquiera en la primera vuelta para ganar la primera para digamos resultar primero en la primera vuelta electoral hay capaz que sí obviamente coincido un estado de la opinión un estado de ánimo en baja por los indicadores por las perspectivas económicas que tenemos pero creo que también la cierta irresolución del conflicto o el mal manejo en la resolución del conflicto marcan una tendencia a la baja en la opinión pública de Vázquez que también es significativo el hecho de que los sindicatos también cayeron en una proporción bastante importante en su legitimidad o en su nivel de aprobación en la opinión pública esta pelea en realidad en que bueno tendría que haber uno como que sobresale por el otro a los dos les cayó en baja a los dos les cayó mal en la evaluación de la opinión pública este episodio habría que ver ahora que el gobierno ha dado algunas señales de encauzar un poco la nave como se refleja la aprobación de Vázquez en los próximos mediciones si claro si todos estos fenómenos son multicausales y los que trabajamos en la opinión pública sabemos como bien decía Jaime que es riesgoso hablar de de hechos puntuales como determinando movimientos en la opinión pública ahora parece claro que ha habido instancias puntuales y la declaración de esencialidad de la educación parece haber sido una de esas yo no tengo duda eso calentó un pueblo era algo perceptible habría que ver la apertura de los datos es difícil por encuestas determinar la causa de un movimiento de opinión pública también es cierto que había sectores de la población que entendían que el gobierno tenía que hacer algo que tenía que demostrar autoridad que no se podía seguir perdiendo clases y más clases pero sabes que pasa que en general los que tienen esa visión no son frentistas la mayoría de los que tienen esa visión no son frentistas y no creo que atender ese reclamo le genere apoyo mientras que entre izquierdistas y por eso digo si tuviéramos la apertura de los datos por ejemplo los que votaron al frente si la desaprobación creció significativamente entre los que votaron al frente amplio daría pie a alentar esta hipótesis y es decir bueno están viendo un gobierno que no está actuando como espera un izquierdista o un simpatizante del frente amplio la hubo hay alguna apertura alguno de los 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 que votaron al frente amplio hubo un decrecimiento en la aprobación de Vázquez tal vez no tan significativo como la caída global pero hay una señal en lo que vos decís en realidad es un poco a lo que vos apuntabas Daniel hay una caída el tema siguiente ha sido nada menos que la represión y eso sí que es delicado de manejar para un gobierno de izquierda algunas de estas movilizaciones algunos de estos sindicatos y organizaciones no sindicales como plenaria memoria y justicia colocaron al gobierno de frente amplio ante el desafío de tener que hacer algo frente nada menos que la ocupación de un edificio donde estaba el codiciano y donde había varias otras oficinas más ¿cómo se procede? ¿cómo procede un gobierno de izquierda? ¿cómo procede un gobierno cualquiera cuyas instituciones están siendo atacadas? sí, sí, claro pero ¿cómo procede un gobierno de izquierda al que varios de esos sectores que están en la vereda de enfrente pero en la propia izquierda o más a la izquierda todavía hace tiempo ya que lo están comparando con el gobierno de Pacheco por ejemplo ¿no? sí y yo creo que se procede pegando fuerte en el sentido mediático desde luego con esto ¿no? y me parece que es un tema como bien sensible y esto que yo mencionaba en mi primera intervención bueno se redobla la apuesta y se le entrega toda la evidencia o toda la evidencia disponible en ese momento a los medios y se juega entonces en esa cancha pero de las declaraciones de Bonomi a mí me resultaba muy claro qué tan cercano o sea qué tan sensible resulta el tema ¿no? porque Bonomi dice bueno nuestra policía es una policía democrática bueno no hay nada menos democrático que una institución como la policía porque es una institución que es jerárquica la gente los policías no votan a ver quiénes son sus autoridades y está bien que se sea lo que se necesita es una policía para que funcione en un gobierno democrático en un régimen democrático y está bien y me parece que desde el gobierno este y de los anteriores se han hecho algunos esfuerzos para profesionalizar la policía de hecho la aprobación de la policía no es de las peores del continente y ha ido en aumento y se reconoce que sí bueno no alcanza pero que se han hecho esos esfuerzos y me parece que meterse en el tema de policía violentando derechos humanos significó una línea que no digamos que no iban a permitir que se traspasara claro pero yo creo que el gobierno varió la posición el decreto de esencialidad fue una metida de pata mayúscula desde este punto de vista en particular del gobierno de izquierda porque fue una parece un acto de calentura francamente y además el ministro Murro parece que es el tipo que está más enojado frente a todo esto porque ayer también estaba enojado o no o manifestó su molestia porque la negociación bueno no había avanzado para la desocupación ahora es bien distinto porque ¿qué pasó? la esencialidad convocó a casi todos las personas que tienen alguna sensibilidad sindical posiblemente izquierdistas en su gran mayoría aunque moderados y desmovilizados a indignarse y a sumarse a movilizaciones y a participar en asambleas las asambleas que se hicieron luego del decreto fueron multitudinarias es bien distinto luego eso ¿qué pasó? eso condujo a que la intensidad de las medidas de lucha disminuyera ¿no? es decir está bien se varon más gente pero las medidas pasaron a ser más moderadas no huelga general ni ocupaciones ni nada por el estilo ¿y qué ocurre? ocurre que un pequeño grupo de estudiantes de secundaria radicalizados decide ocupar el Codicen más una organización ultra radical cuyo objetivo es demostrar que cualquier gobierno democrático e incluso las dictaduras son absolutamente todo lo mismo y un sindicato el de los taxistas que apoyan esta movilización ahí el gobierno es donde tiene para ganar porque es no voy a calentar a un pueblo no voy a mostrarle a la gente que es un grupúsculo minoritario de exaltados que toma esta medida mientras nosotros estamos negociando estamos haciendo lo que podemos estamos hablando con los sindicatos etcétera entonces yo creo que que acá hay un viraje que mucha gente entiende mejor las medidas que tomó el gobierno que lo que entendió cuando se decretó la esencialidad y que el gobierno empezó a manejar mejor esto aunque a mí me quedan dudas de por qué no lo desocupó el domingo mismo bueno porque yo escuché a los estudiantes yo escuché a los estudiantes diciendo no nosotros sabemos que nos van a desalojar y nosotros no venimos a armar líos sabemos yo decía pero no entiendo este tipo está pidiendo que vengan a desalojarlo y si vos lo sacás en el mismo momento yo que sé te ahorras me parece es mucho sufrimiento tal vez porque el trámite exige ahí tenés ahí tenés otro tema y quizás bueno haya que poner pausa acá para no alargarnos demasiado pero ahí tenés otro tema que es dentro del gobierno cuál ha sido la actitud por ejemplo de las autoridades del codicén ¿no? porque ellas fueron las que en una primera instancia pudieron haber pedido el desalojo inmediatamente ¿no? y sin embargo al revés se han ocupado de aclarar en todos estos días que no pidieron nada que lo que terminó ocurriendo con ese operativo del martes de la semana pasada en realidad fue porque lo pidieron las otras oficinas públicas que tienen sus dependencias en ese mismo edificio ¿no? Sí yo creo que hay como dos caras distintas del episodio este de la desocupación de las oficinas del codicén y otros organismos públicos que comparten el mismo edificio que fueron en definitiva los que pidieron al Ministerio de la Interior que se produjera el desalojo digamos la desocupación de los estudiantes es una parte del operativo y yo diría con la información que tenemos al momento de hoy tras la conferencia de prensa de ayer y los datos que se habían venido acumulando de los días anteriores parecería que el gobierno procedió correctamente no hubo no habría habido mayor digamos violencia innecesaria dentro en el propio operativo de desocupación la policía fue acompañada digamos hubo un observador nada menos que del instituto la institución nacional de derechos humanos se filmó todo el episodio aunque nos quedará siempre la duda de si lo que estamos viendo es todo es todo el operativo solo la parte que conviene que se vea el ministro entregó todos los videos pero digamos la opinión pública ha podido ver solo la parte editada por ahora hasta que los medios de comunicación pongan a disposición el resto hay uno de 15 minutos y uno de 7 bien pero lo que quería decir es esa parte del operativo yo diría el gobierno la manejó en forma tomando recaudos primero intentando negociar a través del ministro murro esto no dio resultado finalmente se produjo la desocupación con presencia de un observador de la institución nacional de derechos humanos que además se ha ocupado decir que en esa parte del operativo él no observó ningún nada digamos que pueda ser señalado como violencia excesiva lo otro es lo que pasó afuera protagonizado por otros actores y ahí yo creo que es donde a mí me queda la percepción de que el gobierno o los encargados del operativo no tuvieron la habilidad necesaria para manejar la situación y se termina generando una situación de violencia que probablemente se hubiera podido evitar manejando la cuestión de otra manera yo creo que son dos cuestiones aunque convergieron claramente separadas donde la evaluación probablemente es diferente en cuanto a el acierto o el desacierto en el manejo de la misma